Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Concretamente en el módulo 3, análisis de los ejercicios de trabajo abdominal. Y dentro de este módulo vamos al tutorial del encornamiento del tronco realizado en máquina. En el mercado existen diferentes tipos de aparatos, máquinas para hacer los ejercicios. Respecto al encornamiento vamos a encontrar el ave roller, el ave cyber, aparatos que en principio me van a ofertar una ayuda. La cuestión es, ¿por qué surgen? Bien, aquí hay cuestiones que tienen que ver con la efectividad, pero también con la comodidad. En este caso, la característica principal de estos aparatos respecto al encornamiento normal es que estos tienen un elemento para apoyar la cabeza. Ese elemento para apoyar la cabeza va a dar lugar a una situación que puede ser aconsejable en determinadas situaciones. Concretamente, hablamos de esa situación en la que una persona, al hacer el encornamiento, tiene molestias en su cuello. En este trabajo, lo que se hizo fue determinar el nivel de activación de la musculatura abdominal, pero también del externo cliudomastoideo, uno de los músculos cervicales. La línea azul representaría el nivel de activación que tendríamos en un encornamiento normal, mientras que las columnas negras representan el nivel de activación al hacer ese encornamiento en el ave cyber. Observamos que existen ciertas diferencias no muy grandes entre hacerlo sin el aparato o hacerlo con él. En el recto abdominal, parte superior, que es lo que representa la U, antes de la RA, la LRA se refiere al recto anterior, la parte inferior, EO, oblico externo, como sabemos, y SCM, es el externo cliudomastoideo. Y aquí viene la cuestión importante. Al hacer el encornamiento en el ave cyber, se produce una disminución muy significativa del nivel de activación de esa musculatura. Por tanto, entendemos que la musculatura cervical, en este caso, está menos activada y va a ser más difícil que haya molestias. En otro trabajo, donde compararon igualmente hacer el encornamiento sin aparato y realizándolo con el ave roller, lo que se observó es una disminución de la activación de la musculatura cervical. También analizaron, en este caso, el músculo externo cliudomastoideo. Por tanto, estos aparatos me ofertan algo interesante, una disminución de activación de la musculatura cervical que va a generar una menor probabilidad de que haya molestias en esa zona al hacer el ejercicio. Por tanto, pueden ser una ayuda. Otros estudios también han analizado el nivel de activación de estos aparatos, comparándolos con otras muchas situaciones. Hay un estudio muy completo, que es el que tenemos en imagen, donde se plantea el nivel de activación de muchos ejercicios y con muchos aparatos, y si nos remitimos al ave roller y al encornamiento, hemos enmarcado dentro del rectángulo azul el nivel de activación de lo que sería el encornamiento realizado de forma normal o el encornamiento oblicuo, quiere decir, encornamiento con algo de giro, y si lo comparamos con esos ejercicios realizados en el ave roller, que tenemos marcados en el rectángulo de color rojo, vemos que los niveles de activación son similares. Por tanto, que hacer el encornamiento en este aparato sigue aportándonos la efectividad que tiene el encornamiento realizado en el suelo sin ningún tipo de máquina ni aparato. Si analizamos los músculos anchos del abdomen, en el oblicuo externo ya hay algo más de diferencia. Hemos marcado con la línea azul horizontal cuál sería el nivel de activación que alcanza el encornamiento realizado de una forma oblicua, un encornamiento que se realiza con un poco de giro, y comparamos el ejercicio realizado en el ave roller, donde yo hago un encornamiento e intento realizar un giro. Bien, es cierto que el diseño de estas máquinas no permite un trabajo de los giros igual que lo que podemos realizar cuando no tenemos el aparato con nosotros. Y hemos marcado el nivel de activación que tiene el ave roller con el rectángulo azul y vemos que aquí sí se produce, respecto a lo que se veía en el recto abdominal, un descenso de la activación para este grupo muscular. ¿Qué ocurriría con el oblicuo interno? Pues en el oblicuo interno, por otro lado, vemos la relación inversa. Por lo tanto, lo que podemos perder por un lado lo podemos recuperar por el otro. La línea horizontal azul sigue marcando el nivel de activación de un encornamiento realizado en el suelo con un pequeño giro, sin aparato, y vemos el rectángulo azul donde tenemos el nivel de activación del encornamiento con algo de giro realizado en el ave roller. Por lo tanto, en este caso, sí que observamos un aumento, no es excesivamente grande la diferencia, pero hay un aumento de la activación del oblicuo interno. Por tanto, este tipo de aparatos son aparatos efectivos, tan efectivos, casi tan efectivos, depende del grupo muscular que analicemos, respecto a un encornamiento normal, pero que me aportan ese descenso de activación de la musculatura cervical, lo cual puede ser una buena ayuda. Con todo ello, finalizamos el análisis del encornamiento del tronco en máquina dentro del módulo 3 de trabajo de la musculatura abdominal en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.